Y miren otras cosas, el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, logró el respaldo de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, así como del presidente del Senado, Raúl Cervantes, para que la reforma política para el DF sea aprobada en los próximos días, en las próximas dos semanas, para ser más específicos. Mancera Espinosa pidió que esta reforma permita dotar la mayor autonomía y atribuciones a la capital del país. Pues les interesaba conocer básicamente los tiempos. Uno de los debates más importantes es si nosotros en el 2015 ya estaríamos operando con la reforma en pleno. ¿Y cuál sería la consecuencia de ser así? Bueno, pues que habría que empezar a trabajar con los consejos, si es que esta figura es la que finalmente se aprueba. ¿Cambiarían reglas hacia los jefes y jefas delegacionales? ¿Serían alcaldías? Etcétera, etcétera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.